El 31 de octubre a las 19 horas se llevará a cabo la tercera edición de Gramo Sustentabilidad, enfocada especialmente en las alternativas sustentables, soluciones ambientales y tendencias relacionadas a buenas prácticas. El evento, organizado por COGA, estará enfocado en brindar información vinculada a temáticas ambientales vigentes, como la producción forestal, la sostenibilidad del Chaco paraguayo, la biodiversidad del reciclaje, la economía circular, los servicios medioambientales y las empresas comprometidas con la sostenibilidad, explicó Marta del Castillo, directora ejecutiva de COGA. Vamos a tener a speakers de altísimo nivel, tanto nacionales como internacionales, que nos van a estar contando contenidos que tienen que ver con el desarrollo económico, cómo hacer un desarrollo económico que respete el medioambiente, cómo hacer modelos de negocio que sean sostenibles, cómo promover iniciativas de desarrollo para este país que puedan fomentar un desarrollo sostenible y que tenga un gran impacto medioambiental. Por su parte, la jefa de Asuntos Públicos de Coca-Cola Paraguay sostuvo que este encuentro permite compartir un mismo objetivo entre todos para generar acciones de triple impacto. Lo que buscan espacios como gramos sustentabilidad hoy es poder proveer de ejemplos, inspirar a otros, inspirar a empresas, a líderes, a personas, a ciudadanos, a cómo con pequeñas prácticas realmente cada uno de nosotros puede sumar a esto y sobre todo trabajar en conjunto hoy para construir un modelo de desarrollo que pueda permitir que nuestro planeta exista bajo condiciones dignas. El evento es organizado por COGA y presentado por Working en alianza con el Beat Lab, PNUD, COPY, Coca-Cola Paraguay y Pacto Global Paraguay. El mismo tendrá lugar en el Teatro del Hotel Guaraní.